Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Love Beat, este videojuego de baile, bueno para todas las personas que les gustan mucho los juegos de baile. Antes este videojuego estaba distribuido por la plataforma de Somni para todo Sudamérica, ahora lo podemos encontrar en su versión en inglés de la plataforma Steam. Vamos a aprender a cómo descargar este videojuego de baile, para poder descargar este videojuego vamos a tener que escribir Love Beat en el buscador preferido, le vamos a dar a Enter, siempre nos va a lanzar varias opciones, vamos a tener que buscar la que diga Love Beat en Steam. Le vamos a dar clic aquí, en todo caso yo les voy a dejar siempre en la descripción el enlace para que ustedes entran directamente a esta página. Una vez que estemos dentro de esta página aquí están todas las opciones, recuerden este videojuego Love Beat antes conocido o más conocido en Sudamérica como Love Beat Ritmo y bueno lo podemos encontrar solamente en la versión en inglés. Si queremos descargar este videojuego en la actualidad vamos a tener que bajar en esta opción y vamos a buscar la opción que nos diga jugar a Love Beat. Aquí le vamos a dar clic donde dice jugar, bueno acá si es que no tenemos instalado la plataforma o el launcher de Steam vamos a tener que descargarlo, en mi caso como ya lo tengo si voy a poner si tengo Steam instalado. Acá arriba nos sale este aviso, le voy a dar a abrir Steam, bueno una vez que le salga este cartelito van a darle clic en crear un acceso directo en el escritorio para obtener un enlace de frente en el escritorio para poder entrar al videojuego. Aquí podemos instalar o buscar la opción donde queremos instalar este videojuego, yo lo voy a dejar por defecto en mi disco local C y le voy a dar en instalar. Una vez que está en instalar en la parte de acá abajo como vemos ya se empezó la descarga, si queremos ver cómo va la descarga le vamos a dar doble clic aquí abajo y automáticamente nos va a enviar a esta opción. En esta opción vamos a tener que tener paciencia, esto se descarga ya de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno, de algunos puede ser más rápido y de algunos puede ser más lento. Yo voy a dejar que se complete la descarga, una vez que se ha completado la descarga nos va a salir la opción de darle clic en este botón de jugar, en todo caso ya lo vamos a tener en nuestro escritorio. Como vemos aquí tengo el acceso directo del OBVAD, ah bueno vamos a darle clic en jugar para que entre y se empiece a actualizar. Tenemos que aceptar los términos, como vemos aquí ya está mi personaje, me va a pedir algunas opciones, siempre para iniciar este juego tenemos que pasar como un modo tutorial. Lo he muteo a la música para que podamos jugar un ratito, solamente para probar nomás, en todo caso el juego ya está correctamente. Bueno estamos entrando a este videojuego, como vemos hay muchas personas jugando, bueno siempre van a encontrar personas que hablan en español, también personas que hablan en inglés. Bueno como el videojuego está en inglés. Como vemos yo me estoy metiendo a cualquier sala, no sé jugar mucho, solamente estoy viendo para probar el juego que funciona correctamente. Ustedes también pueden descargarse este videojuego. La única deficiencia vendría a ser que está en inglés, pero es muy didáctico, o sea es muy sencillo de aprender. Y hay muchas en este videojuego, hay mucha gente latina jugándolo, por eso no se les va a hacer mucho problema en jugar. Ahora vamos a practicar un poquito, vamos a ver qué tal bueno o qué tal malo somos en este videojuego. No soy malo, soy malo, ojalá, a ver, acá tenemos que tener rapidez. A ver, vamos a ver, eh, 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 no, au, 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 ch, me sale. Oye, chequea, acá estoy perdido, me falta práctica. Estoy temblando, temblando la pierna los dos, nos mandaron a temblar la pierna los dos. Ya, vamos, vamos a practicar más. Oh, no, yo de nuevo al rincón de la vergüenza. Oye, mira, no, me olvido, chequea, rápido, se mueve los... Tengo que mover la flecha rápido, ah, si no me ganan acá. Ahora vamos a ver de nuevo, chequea, nos están ganando, y no ayudo nada. No, 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 pobre de nosotros. Oye, chequea, voy a parar en el rincón, nomás yo, yo soy malo, ah, bueno, soy malo. Chequea, qué malo, qué malo, no. Oh, ya, no, no, no me mandan al rincón. Ay, qué rápido No, nos están ganando aquí Hasta el gato se ríe de nosotros Con sus uñas afiladas Ya bueno, más que nada Hice una prueba para que ustedes vean Cómo nos corre Ya ves, tengo que estar más rápido No, no, dice Diración Espérate, muévete Muévete, muévete, muévete Espacio, no Disculpa, disculpa, dice No Me estoy pasando Me estoy pasando en la esquina de la vergüenza Porque soy malo Bueno, soy malito para el juego No importa Los dos estamos en la esquina de la vergüenza En el medio se están batiendo Bueno, nos ganaron en todo caso Uy Perdimos Ya bueno, un saludo para todos Y gracias por ver el video Bueno, ya saben En la descripción siempre va a estar el enlace Para que se descarguen este videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego